G-G-G-G-G-G-G-A Es el Sonner Sin Fin Records 2013 Ingenio Fili en el Frutas Genesis Rec en el Beat Y que ha pasado, yo he pasado Cansado, mas no acabado En cada paso que doy, voy formando mi pasado Legado de un rap llevado en modo leyenda Paso y pase lo que tu hacía años entienda Y que ha pasado, yo he pasado Cansado, mas no acabado En cada paso que doy, voy formando mi pasado Legado de un rap llevado en modo leyenda Paso y pase lo que tu hacía años entienda Paso de la rutina, el día de una vida aburrida Prefiero un agua más fría, mi chica y hip hopesía Paso de la hipocresía, interesados y farsantes Pocos son amigos reales y me acompañan en bases Paso de ir a clases de libretas, números y letras Prefiero a mis fumetas, en un beat, un free y unas retas Paso de letras de amor, salvo salgan desde dentro Prefiero hacer rap hardcore o contarte un sentimiento Paso del tiempo pasado y futuro, en presente avanzo No me canso, soy un raso, paso de ser un fracaso Paso a paso se nos va la vida, tras la verdad Cautiva la herida no se olvida, dijo un amigo allá arriba Paso de lo que usted diga, maldigo prediga amiga Soy el nigga de la sin fin, madafuckery y mi familia ¿Y qué ha pasado? Yo he pasado cansado, más no acabado En cada paso que doy, voy formando mi pasado Legado de un rap llevado en modo leyenda Paso y pase lo que tu hacía años entienda ¿Y qué ha pasado? Yo he pasado cansado, más no acabado En cada paso que doy, voy formando mi pasado Legado de un rap llevado en modo leyenda Paso y pase lo que tu hacía años entienda Paso de ser un pelele, pues sé que al hip hop le duele Que pongan a la acción Sánchez y digan Son de la tele Paso de MCAS y Adrián, ponchos y demás basura Pura mierda y con censura, echan a perder mi cultura Paso y me la suda a esta altura Sabes, no me rajo, ni vendo mi rap Si quiero feria, busco trabajo Paso de ser falso, solo digo las verdades Aunque ahora los más nuevos Se creen los más reales Paso de beats magistrales Sigo con el mismo golpe y que su mano rebote Como en tocadas del niñote Paso de ir al cole, solo beber al cole O ponle pa' que mole, tío, como lo he pañole Paso de sermones, sigo haciendo casomiso Y si aún no pase por algo, voy cuidando bien que piso ¿Y qué ha pasado? Yo he pasado cansado, más no acabado En cada paso que doy, voy formando mi pasado Legado de un rap llevado en modo leyenda Paso y pase lo que tú hacía años, entienda ¿Y qué ha pasado? Yo he pasado cansado, más no acabado En cada paso que doy, voy formando mi pasado Legado de un rap llevado en modo leyenda Paso y pase lo que tú hacía años, entienda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!